hola amiguitos bienvenidos una vez más al karma de vivir al sur este vídeo podcast donde humildemente intento repasar al completo la discografía de charly garcía lo primero una alegría volver a estar acá después de dos meses de parón pero básicamente estaba cerrando una etapa concreta de charly garcía en estos primeros 22 23 episodios no me acuerdo cuántos fueron y ahora empezamos toda otra etapa de charly garcía en los 90 que es una etapa bastante más más jodida no venimos de tango 4 en la colaboración con pero y la anterior había sido el último disco solista como tal de esa etapa de esa primera etapa de charly garcía que fue filosofía barata y zapatos de goma después de eso charly termina muy mal empiezan las internaciones hace tango 4 donde pedrito lo apoya sacan algunas canciones charly expresa bastante del dolor que tiene en su momento pero charly sigue jodidillo y una de las soluciones que se encuentra en ese momento es la reunión de serú girar la banda llevaba 10 años separada y decide reunirse ahora profundizaremos un poco más en lo que fue la reunión vamos a centrarnos en lo que es el disco el disco no lo tengo porque personalmente fue un disco que a mí lo tuve en su momento pero que no me gustó no no caló en mí sobre todo porque serú girar para mí era una banda sagrada yo en ese momento ya tenía cuando fue la reunión tenía 22 23 años y diez años antes cuando se despiden se separan yo tenía 13 años mi serú aparece a mis 11 y en esos dos años en el descubrir de la vida y todas esas cosas serú girar pasó a ser una banda muy muy relevante y cuando se empezó a gestar esta reunión ya me algo me olía que no me iba a gustar o no iba a funcionar y evidentemente así fue el asunto pero vamos a la data técnica del disco el disco sale en el año 92 los integrantes de serú girar son los que graban y tocan el disco charly se encarga de teclados sintetizadores guitarra y voz david levon guitarra acústica guitarra eléctrica y voz oscar moro batería y percusión pedrito arnar bajo fretless guitarra acústica teclados sintetizadores saxofón y voz en este caso pedrito es un poco el motor de que serú funcione sería un poco como el paul mccarney de serú de nuestros beatles argentinos luego en la grabación está peter velani en el celito récords yo y blani haciendo la mezcla traemos ya a blani desde la mano de charlie garcía te jensen en masterización charlie garcía la hace la foto de etapa que es una foto bastante extraña con una tipografía horrible alfiblado en diseño y serú giran en la producción ellos coproducen el disco en realidad con con blani no que hay gente que lo batería y está metiendo metiendo el hocico que habían pasado en estos 10 años en los que serú había estado separado cuando todos tuvieron su trayectoria solista david saca ocho discos en el medio de todo esto pero claro del tiempo veloz a esta parte su popularidad fue bajando yo aguanté hasta y si de algo sirve me acuerdo que el tiempo es veloz siempre estaré de snuke y si de algo sirve son discos que me han gustado pero ya iba bajando un poco mi interés por por él pedrito haciendo sus cosas con metheny también sacó sus discos solistas y sacó los dos tango con charlie garcía no tengo cuatro y radio pinte y oscar moro había hecho el disco de moro con satreani luego hizo un paso un paso ahí breve por rift estuvo en rift una temporada que si no lo sabían sí morito fue batería de rift con papo y charlie bueno se consolida en ese en ese momento brutal que tenía que tenía charlie garcía no a ver cuenta la leyenda que les propusieron un millón de dólares a cada uno estamos hablando de que ya argentina estaba en el 1 1 el menemismo y la pizza con champán era lo desbordado y les propusieron un millón de dólares a cada uno para la reunión de seducirán imaginaos que en argentina cualquier músico por más que sea charlie garcía que siempre se movió de una manera muy independiente con sus discos la cifra es absolutamente estremecedora y vamos generó un interés por la reunión me imagino ahí que elevó ni moro abogaron mucho para que esto suceda entonces vale se hace la reunión que la reunión consistía en un disco de estudio dos discos un disco doble en directo y en los conciertos que fueron en buenos aires en córdoba en mendoza y en santa fe se me equivocaron los conciertos lo revisamos al final pero estas cuatro personas se encontraban en los momentos vitales que se encontraban cada uno y en el mundo en ese momento lo que estaba sonando era otra cosa de hecho mis oídos mis orejitas desde ya los 90 estaba mucho más atenta a lo anglo que a lo nacional aunque sin perder el interés por la música nacional pero lo anglo estaba tirando muchísimo más miren los discos que salieron internacionales en el 92 automatic for the people de rem bomb machine de tom waits tremendo discazo es la de un enchante de payment wish de de cure dirty a sonic youth demons are pearls the prince check your head de los beastie boys dry de pg harvey harvey moon de nillian cobre de stone temple pilots the southern harmony and the musical companion de los black krolls diva danny lennox your arsenal de morrissey pantera vulgar display of power raise a guest de mayina el debut dirt de alice in chains tremenda obra angel das de fein o humor tremenda obra kick on the lavender moon discazo enorme de los lobos y cerramos con el soundtrack de singles la película de cameron crowe que básicamente era un compilado de bandas grunge en ese momento el grunge estaba dominando el mundo y el grunge estaba teniendo una importancia brutal a nivel musical cosa que después de esta reunión afectaría bastante a charly garcía no luego en el en el momento en el año 92 en argentina salen los siguientes discos y ahí van a ver que el rock nacional está en un punto de inflexión sale ángeles caídos de ataque distorsión de hit el amor después del amor de fitopáez vamos un disco biblia y mítico en la música popular argentina tres huevos bajo tierra de pachuco cadáver la banda que tenía petinato en ese momento era el que empieza a sacar de los ex sumo estaba dividido en las pelotas y petinato saca pachuco cadáver sol luminous omnibus de masacre ahí empieza el under a consolidarse un poquitito más dínamo de soda estéreo otro disco fundamental para entender esa época pasto debut de los babasónicos que viene completamente de la mano con dínamo porque básicamente es la aparición del sonido sónico como se habla en aquel momento que era toda la influencia de manchester y todo eso big yuyo de los pericos y blues local de papo vuelve el blues vuelve el rock y vuelve esa densidad musical barrial que luego se vería reflejada en bandas como la renga y todo eso que ella devino en otra cosa entonces como pueden ver el rock nacional está en un momento de inflexión las bandas que habían empezado como hit o como fito están en otro en otro mundo hit no la pegó tanto fito revienta todo pero empieza a aparecer masacre ataque empieza a aparecer un sonido también más más bestia de argentina entonces en este escenario con la música internacional en las radios sonando indy sonando rem sonando nirvana sonando alice y james sale ser un 92 que es un disco muy raro porque ser usi sigue pretendiendo hacer cero y el mundo ya no es ideal para que sea un seru gira el cobre con un instrumental de charlie garcía que es la canción queen elizabeth a ver la melodía está bien el disco en general es un disco muy muy agradable de escuchar pero hacer uno le no le pega mucho el sonido este cristalino de los 90 o el 90 se había caracterizado por un grunge un sonido mucho más divertido y mucho más sucio mucho más pelado y una cosa muy muy cristalina porque lo digital estaba ponderando era era como muy relevante entonces a nivel teclados el disco suena con esa cristalidad de los 90 que no voy a decir que es cutre porque era el sonido de una época pero es un sonido que envejeció más por decirlo de una manera y esta apertura instrumental en la cual hay esa sonoridad de garcía y esa musicalidad de garcía los arreglos y tal tienen una pompa que no pegan a los que charlie mismos en cierta medida va a refutar porque cuando lo siguiente que hace la hija de la lágrima mandato manda tomar por culo todo este tipo de sonidos entonces empieza de esa manera el disco empieza con una pompa instrumental que ya suena como demasiado cristalina la siguiente canción es una canción de levon que llama mundo agradable es una canción mítica en la discografía de levon pero en ese momento cuando sale la canción la toma como sintonía del vídeo compilación del año de felicidad felicitación de año canal 9 canal 9 por aquellos años en el canal más hortera cutre grasa dependiendo del lado del mundo que estés vas a entender mejor la definición y la melodía de todas las personas pueden mejorar todo y ese optimismo medio pose que tiene la canción hizo que muchos que en ese momento éramos 20 años grunge y tal digamos levon whatsapp qué es esto no nos gusta nada nos parece una cosa demasiado camelosa la escuché con el paso de los años despegándome de esa juventud de esa lozanía y esa rebeldía la canción no está mal pero tiene también esa cosa como como cargante levon tenía ganas de hacer de meter sus seminarios de meter una balada que pegara no y la verdad que lo intenta con mundo agradable a mí la canción realmente no me no me gusta como pueden comprobar pero funcionó y la verdad que la canción es uno de los hits más recordados de levon no luego viene no puedo dejar que para mí es la canción de charlie garcía en este disco es un descarte de filosofía barata y zapatos de goma y que habla de ese momento en el que estaba garcía que estaba jodido que seguía dañado que se haya perjudicado aquí hay características el bajo que tiene pedro en la canción es como muy muy bonito y de fondo hay una voz como satánica que es como una voz pasada al revés una cosa como muy oscura que para mí son los demonios de charlie garcía que no logra olvidarse de soca que está muy enganchado a las drogas y que él no logra liberarse entonces aprovecha este momento realmente considero que este disco es un rejunte de cosas solistas que las aglutaron como se rugirán pero no tiene el glue de ser un girán excepto en contadas ocasiones no hay ese glue de banda y la canción es tremenda la letra dice si todo el mundo alrededor piensa que estás muerto yo veo la transformación y la estoy sintiendo pero no puedo dejar no puedo dejarte amor no puedo dejar cada vez me duele más estar estaré más firme hay sombras que vienen y van y yo no voy a irme o sea charlie se está aferrando se está queriendo aferrar a la vida está queriendo salir de la oscuridad en la que está metido pero no puede y en esa canción lo dejan manifiesto para mí obviamente que este vídeo podcast es para hablar de traercia para mí esta canción es la mejora del disco no luego viene lebón de vuelta con ese tren una canción de estas en las cuales toca demostrar que somos serú tenemos músculo y tenemos un virtuosismo enorme también es muy brillante es a mí me recuerda en ciertos momentos a una cosa medio estilidad pero porque yo soy instalado estilidad ni siempre asocio de estilidad con serú giras no pero la verdad que se ve que son muy virtuosos tienen mucha está muy animada pero es esa cosa que digo que los 90 eran más cínicos más grunge más oscuros y ese optimismo medio hippie lebón ya no no a mí personalmente no me funciona pero la canción es bonita la canción debo reconocer que que no no es una canción fea y ahora viene el que fue el hit del disco para mí que también fue fue corte el disco y que si es una canción en la que hay tufillo a serú girán que por más que no no cuaje si realmente es una canción de serú girán que es a cada hombre a cada mujer en esta canción se escuchan las voces de los tres la canción es de pedro y una cosa que tengo que reconocer es que pedro desde tango 4 a este disco ha metido muchas de sus joyitas muchas de esas canciones que realmente molan en la en la obra de pedro agnar y esta es una de ellas en las tres voces se escucha la voz de lebón la voz de garcía la voz de pedro realmente hacen una una cosa muy bonita y te hacen sentir que están en serú y la letra dice yo canto para abrazarte porque encenderte ya no me basta yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua dividiendo lo indivisible vos y yo pedrito es una gran canción cuando pedrito hace canciones bonitas hay que reconocerlo y es una canción que está a la altura de la charly en el disco en decir vamos aquí se respira un serú girán no no sabemos dónde está y se respira un serú girán después de esto viene hundiendo al titanic que es una canción de charly garcía con pedro agnar que vamos va en la línea de cucamonga dance va la línea de peruca telefónica va en la línea josé mercado va en esa canción satírica de charly y pedro que tanto funcionó y que serú girán supo meter en varios de sus discos meter siempre una canción que tuviera ese punto canchondo medio medio zapa y la verdad que la canción es entretenida no puedo decir que es una gran canción porque básicamente la función que cumple la de entretener y ser risueña y luego viene transformación de charly garcía este tema lo redescubrí con las escuchas la verdad que me gustó volver a escuchar el disco lo encaraba y como con temor y lo puse lo escuché varias veces en estos días para preparar el episodio y ahora que la canción está muy bien es un poco larga la canción y entendamos que exceptuando a guns and roses en aquellos años que se marcaba su november rain su the strangled todas esas canciones largas no estaban de moda las canciones largas estaba más el punch inmediato que te iba la cabeza los nirvana los pearl jam las canciones más más inmediatas no es una canción larga era un poco densa pero charly te dice cada vez que cada vez que trates de matar quizás estén matando a quien te trata bien cada vez que quieras disfrazar todos esos disfraces abrigarán tu piel y cuando estés cansado de sangrar ese vacío ya no te hará mal cada vez que trates de vencer será que tienes mucho que perder perdón que no veo veo fatal tengo el ordenador con el brillo baja hoy veo muy mal pero charly sigue haciendo esas letras sigue siendo charly garcía y aquí estamos para hablar bien de charly garcía entonces la verdad que la canción tiene algo para mí fue como el redescubrimiento a la hora de escuchar este disco luego viene déjame entrar de pedro asner una canción que ya se convirtió en un clásico en la en la discografía pero es nada la usa la toca mucho la versión a mucho y la verdad es una canción muy bonita y es muy loco porque aquí pasamos empieza diciendo nadie vio a los muertos de irak la canción entonces sigue manteniendo esa cosa protesta que tenía ser un girán que sabían meter muy bien en versos y en vez de hablar de la dictadura hablaba de lo que era la guerra de irak no hablaba también de eso habla un poco también de los residuos de chernobyl y todo lo que lo que estaba pasando en esos primeros 90 que en argentina era un poco jodido porque estaba como en esa primaverita menemista extraña entonces era un poco jodido poner en valor las cosas pero fue una temporada un poco collage y ya la veremos a partir de los siguientes episodios cuando entremos en la y en la hija de la lágrima en demasiado ego cuando vamos ahí veremos lo que era la argentina de los 90 y lo lo loca que se había vuelto ya no se volvió loco en argentina se volvió loco con argentina y está con esta canción la batería de moro la batería de moro en esta canción eso es una cosa muy bonita luego viene en su enorme intento de meternos una balada david lebon nos mete nos veremos otra vez otra balada a la que david insiste en llevarnos es un tema que es serú lo mismo que veníamos hablando antes es serú es bonito es agradable escuchar pero en ese cinismo que había en los 90 en esa cosa que casi más pasamos de la cosa romántica a la cosa sexual la canción suena ñoña suena como infantil no suena como es como que intentó hacer san francisco luego de vuelta pero que la canción le quedó ñoña quedó como ahí porque la verdad que los tiempos no se correspondían la escuchas ahora y es una canción que se deja llevar pero en ñoña vamos a ser sinceros luego viene si me das tu amor de aznar es la anteúltima canción del disco y sabemos que aznar es un beatlemaníaco total y esta canción es muy beatlemaníaca no y están está muy bonito bueno en un momento hay armonías de las voces de los tres charlie aquí mete coritos acá la la dupla en lebon aznar y te das cuenta que charlie participa en el disco porque sin charlie no hay serú pero su participación es mínimo un instrumental al principio dos colaboraciones dos temas de él y ya está hasta aquí llegó mi amor con con lo que es el rejunte de serú girán y luego cerramos el disco con muévete al hablar es un blues también un poco larguito de lebon es un blues de lebon de toda la vida para mí es como que vuelven a despedir a serú girán recordemos que serú se despide en peperina a nivel estudio se despiden con lo que dice la lluvia que era un instrumental de pedro una canción muy 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 flojita para una despedida y este es un baladón leboniano también de bluseado de david que la verdad está bien pero sin más realmente no es una canción memorable porque la reunión de serú girán fue memorable para aquellos que lo fueron a ver y disfrutaron de los conciertos el river y le pusieron muchísimas ganas y muchísimo optimismo a esa reunión pero para los que realmente conocíamos o queríamos ese serú girán de principio veíamos que esa reunión era artificial estaba hecha por el dinero y no cuajaba en esos 90 si se hubieran reunido en los 2000 quizás hubiera sido otra cosa pero en los 90 no cuajaba y así quedó el disco quedó como una cosa que parece una bolsa de canciones solistas de todos pero que realmente no no llegó a cuajar no el hijo tuvo una presentación en córdoba en rosario y en buenos aires tuvo dos que se hicieron en river el show se emitió por canal 13 juntaron una pala de gente total pero no yo fueron bastante caóticos pero de los shows voy a hablar en el siguiente episodio aquí voy a quedarme con el disco estudio y el siguiente episodio lo voy a dedicar a los dos discos al disco doble de serú girán en vivo lo voy a dedicar a la película peperina y lo voy a dedicar a una joyita perdida que ha dicho al garcía por ahí que se llama funes un gran amor que fue un soundtrack de raúl de la torre y veréis cómo vincula a todos estos personajes pero bueno eso será en el próximo episodio si llegaste hasta aquí que son 19 minutos de episodio os lo agradezco si esto os gusta seguidme laikeadme mandadme besos abrazos lo de siempre y espero veros en el próximo episodio del karma de viral sur adiós